Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Ahora vamos a realizar una derivada parcial de una función que se encuentra dependiendo de x y de y, que es la siguiente. Vamos a realizar la derivada parcial con respecto de x. En otro vídeo posterior, haremos la derivada parcial con respecto de y, donde voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. Comenzamos. Entonces vamos a ver, la derivada parcial con respecto de x de esta función, que depende de x y de y, va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a hacerlo paso por paso. Primero, como estamos derivando con respecto de x, todo lo que contenga y van a ser términos constantes. Es como si y simplemente fuera un número más. Al derivar un número más, donde un número se considera como una constante, pues esto se vuelve cero. Entonces quiere decir que este primer cero, que es únicamente y, donde no existe ninguna x multiplicándola, al derivarlo se va a hacer cero. Entonces nos podemos olvidar de este término. Este cero que estoy escribiendo es la derivada con respecto de x de y cúbica. ¿Vale? Entonces a ver, ¿ahora qué pasa con esta expresión? Aquí vamos a hacer algo diferente, porque tenemos una multiplicación entre un número constante, que es la y cuadrada, y una función seno de x, donde x es la variable con la cual estamos manejando la derivada parcial. Entonces aquí vamos a hacer la derivada de un producto. El primero, donde vamos a llamarle u y b, respectivamente, es la derivada de un producto como la conocemos, y colocamos el signo menos abriendo un corchete, y tendremos el primero, que es y cuadrada, multiplicando a la derivada del segundo. De nuestros antecedentes de derivadas trigonométricas, la derivada del seno de x es coseno de x, porque estamos derivando con respecto de x. Ahora, vamos a tener esta primera parte, que fue el primero por la derivada del segundo, más el segundo, que es esta función, seno de x, por la derivada del primero, que es este. La derivada del primero al ser un término constante se vuelve cero, entonces esto lo tendremos que multiplicar por un cero. A continuación, tenemos que derivar este último término. Cerramos el corchete, y aquí la derivada de x con respecto de x, claro está, ¿qué es cuánto? Pues es un uno, porque x con respecto de x, es igual a un uno, que está restando. Entonces, nada más vamos a ver, esto, al estar multiplicándose por un cero, que fue la derivada de y cuadrada, que se volvió una constante, porque estamos derivando con respecto de x, pues todo esto se va a hacer cero. Eso quiere decir, que nuestra derivada parcial, de la función dependiente de x y de y, derivándola con respecto de x, va a ser igual, a primero el signo negativo que tenemos, y luego involucrando y cuadrada, coseno de x, este se convirtió en un cero, entonces ya no lo ponemos, y ponemos el signo negativo, con el uno correspondiente, que fue la derivada de x. Esto, mis queridos amigos, es la derivada parcial con respecto de x, de la función dependiente de x y de y, y cubica menos y cuadrada, que multiplica el seno de x, menos uno. Te invito a que veas el video, donde vamos a derivar con respecto de y, donde estas derivadas parciales, las vamos a utilizar, en videos de aplicación, para ecuaciones diferenciales, por el método de diferencial exacta. Nos vemos en el próximo video, no olvides suscribirte, darle like, compartir el video, y seguirnos en Facebook. Yo soy Salvador Fi, y hasta la próxima.